El león falleció, triste desgracia, y van con la más pura democracia a elegir nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales, prometieron la mar a los oradores, y aquí tenéis a algunos electores. Aunque parezcales a ustedes mero, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones. A pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente, inocente, votó por la serpiente. Las moscas, nada un rañas, querían que reinaran las arañas. Y el topo no se queja, mas da su voto por la comadreja. Los peces que sucumben por su voto, eligieron los tosos a la foto. El caballo y el perro no os asombren, votaron por el hombre. Y con dolor profundo, por no poder encaminarse al trote, arrastraba su asno moribundo a dar su voto por el sopilote. Amigo elector, haz memoria. Te invito a que juntos cambiemos la historia. Movimiento Ciudadano